Yo cuando Gustavo me vino a decir que tenía intenciones de ponerle la filial en mi nombre, tuvimos una discusión y se lo digo. Le digo que en realidad el que merece el mérito, más allá que a mí es en el cholo, a mí es en el cholo por mi viejo, en realidad el que merece el mérito ideológico de la formación de esta federación y la pelea fue la de mi padre. Yo le dije, quiero que le pongas el nombre de mi padre, pero como él lo dijo también, los homenajes hay que hacerlo en vida, como lo hicimos con Juan Carlos en su momento, Luga, y ahora me tocó a mí, quiero decirles que me siento muy orgulloso, pero me siento muy orgulloso de varias cosas. Por ejemplo, para ustedes, las compañeras y compañeros de San Isidro, tener una filial aquí en Bulón, acercarle el sindicato a los trabajadores de la zona de los que menos tienen posibilidad de viajar, es un mérito importante. Pero el mayor mérito que tienen ustedes los compañeros de San Isidro y nosotros de la federación, es tener a un tipo como Gustavo, director de Guioma. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es un representante de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires. Es un representante del gremialismo dentro de la política. Y es un representante, tanto él como Carlitos Rodríguez en el IPS, chicos jóvenes, con ideas jóvenes de cómo hay que hacer gremialismo, que producen estos hechos. Y sobre todas las cosas, no lo duden, son en muchos casos los distinguidos por la honestidad que tienen de procedimiento. Entonces, para ser breve, la historia empezó allá por el año 84 con mi viejo y Juan Carlos Enluga. Y él, cuando tenía pelo, era delegado. Así que, no es casualidad que allá en el 84, con una agrupación, cuando existía la Celeste y Blanca y se empezó a pelear en contra de la burocracia, él ya estaba militando y empujando este nuevo modelo del gremialismo. Bueno, el tiempo... Adelante. Yo quiero felicitarlo, porque yo soy enfermera de la asistencia. Voy a cumplir 83. Conocí a su padre. ¡Oh! ¡Ya que! ¡Bravo! ¡Bravo! Un testigo viviente, ¿eh? Exactamente. Por eso pasé y discúlpeme. Al contrario. Pero... El micrófono. Es un orgullo, que el hijo sea como era el padre. Gracias, muy amable. ¡Bravo! 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 Estas son las cosas que, cuando uno habla de ideología y delineamiento, le hacen bien a uno. Así se cumple y así se hace. Yo soy enfermera. Si viviera acá el doctor Facino, le iba a decir quién es a la niña que le llaman acá. ¡La gallega! ¡No me digas gallega! Felicitaciones. Bueno, estas son las cosas. Lo que hablaba, acá tenemos un testigo viviente. Esto no empezó con nosotros. Empezó con mi viejo y un grupo de chicos que tenían pelo y que creíamos que otro gremialismo era posible. Bueno, nada más. No los quiero distraer. ¡Arriba a los pelados! ¡Claro! Quiero decirles, sobre todo a ustedes, San Isidro, confíen. Nosotros no estamos peleando contra un intendente de un color político. Estamos peleando contra un sistema que, como bien lo dijo Gustavo, no tiene color político y ha avanzado a los trabajadores municipales. Y los trabajadores municipales no hemos tenido, hasta la creación del FECIMUGO y la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, entidades que nos defiendan, que nos pongan en igualdad de condiciones. Ahora, cuando nosotros entendamos que ellos manejan el poder, pero lo más importante en un municipio es la unidad de los trabajadores para pelear por todo lo que nos han quitado, el triunfo va a estar muy cerca, pero hay que estar cerca de los dirigentes, hay que estar cerca de hombres como Gustavo y otros compañeros que cuando necesitan que el trabajador esté presente, hay que estar. Porque no lo necesitan por el dirigente, lo necesitan para la defensa propia. Alguna vez un presidente dijo, la gente va a votar en defensa propia. Y lo que nosotros estamos haciendo realmente es que el trabajador empiece a despertarse y se empiece a defender por él mismo y por su familia. Porque si no, este sistema va a terminar con las municipalidades, con trabajadores municipales. La falta de estabilidad, la falta de paritaria, salarios por debajo de la indigencia. Contra eso estamos peleando. Y eso no tiene color político. A todos les conviene que todavía siga vigente la 11.757. No importa el color político del intendente. A todos les conviene que no haya paritaria. A todos les conviene que los trabajadores no tengan estabilidad. Por eso estamos peleando y yo me siento muy orgulloso de tener compañeros. Jóvenes, compañeros que entendieron el mensaje que alguna vez dio mi papá. Y hoy estén con tanta fuerza ayudando a que los trabajadores municipales de la provincia y de la República Argentina nos devuelvan lo que nos quitó la mala política. Gracias, compañeros.